Bueno chicos, no paran de sucederse las reacciones tras el último partido del Paris Saint Germain contra el Ajaxio con un 5-0 final, pero con Messi como gran protagonista. Vamos por partes. Primero, ¿qué pasó en el Parque de los Príncipes? Pues bien, como todos sabréis, Messi reapareció en el equipo tras la injusta sanción que le fue impuesta por el Paris Saint Germain por su viaje a Arabia Saudí. Todo el mundo estaba esperando esta vuelta del argentino y ver cómo iba a reaccionar el público en su vuelta. Pues bien, como muchos ya imaginábamos, el recibimiento fue hostil con una pitada monumental por parte de los hinchas cuando se anunció su nombre en la alineación del Paris Saint Germain. Y esos pitos se repitieron cuando tocaba la pelota durante el partido. Eso sí, una parte de la afición se encargó de demostrar el cariño que le tienen a Messi y también respondieron a los pitidos con aplausos. Durante el partido, los pitos al argentino se fueron reduciendo ya que el equipo solventó el partido con bastante facilidad. Pero hubo más cosas durante el partido y también al finalizar respecto a los silbidos a Messi. Neymar, compañero y amigo de Leo Messi, en estos meses lesionado, quiso dejar claro su apoyo en redes sociales a Leo Messi con una publicación en la que ponía acompañando a nuestro amigo juntos. Así lo escribió Neymar sobre una imagen suya haciendo videollamada con el uruguayo Luis Suárez en su palco del Parque de los Príncipes durante el partido que recordemos acabó por 5-0. Ambos dialogaron mientras veían jugar a su amigo Messi y lo apoyaban en ese momento. Suárez compartió la foto y dejó un mensaje para ambos. Siempre con ustedes, Neymar, Leo Messi, cracks dentro y fuera de la cancha. Neymar también dejó un texto contundente en pie de foto en esa misma publicación colocando a los grandes respetos siempre, haciendo claramente alusión a todos los insultos y descalificaciones de la afición del PSG a Leo Messi estos días pasados. Pero Neymar no fue el único compañero de equipo que dio la cara por Leo Messi. Danilo Pereira, defensor portugués, también dejó muy claro su opinión respecto a todo lo que sucedió en el Parque de los Príncipes y comentó lo siguiente, sí, es duro, ves que silban a los compañeros de equipo, no sienta bien, aunque también haya aplausos, estamos todos juntos, si hay que pitar es a todo el equipo, pero tenemos que ganar un campeonato y eso es lo que cuenta. También quiso dejar su opinión Christophe Galtier, técnico del equipo que comentó, recuerdo algunos pitos a Leo, pero sobre todo recuerdo los aplausos, estuvo muy concentrado e hizo un gran partido y acabó haciendo autocrítica a nivel de equipo, comentó, sí, es difícil, no conseguimos llegar lejos en la Liga de Campeones. Siempre es difícil, ha habido derrotas, partidos en los que no hemos estado a la altura, tenemos que trabajar en ello.